La Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, Manuela Cázares, informó que en el caso de la muerte de Noel Escobar Morales, cuyo cadáver fue localizado este domingo, no hay delito que perseguir, pues su fallecimiento ocurrió a causa de un paro cardíaco, arrojó la necropsia. Se trata del empleado de la Comisión Federal de Electricidad, extraviado en la sierra del municipio de San Nicolás Tolentino desde el 4 de septiembre pasado. Así es, el día de ayer se confirmó, el día de hoy en la madrugada se le practicó la necropsia, el falleció derivado de un infarto en el municipio de San Nicolás Tolentino. El cuerpo de Noel, de 46 años de edad, fue encontrado la tarde del domingo por brigadistas de diversas corporaciones coordinadas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y compañeros de la Comisión Federal de Electricidad, en una zona no muy lejana al sitio donde fue visto por última vez. Sin embargo, las condiciones orográficas son extremas. Durante la búsqueda del fin de semana, su hermano Raúl se perdió también un par de días, pero fue localizado con vida y solo deshidratado y con algunas lesiones, e ingresado el domingo a un hospital de la ciudad de Río Verde. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.